Zelensky irá a Washington. Bajo las más estrictas medidas de seguridad, la administración Biden organiza la primera salida de Zelensky al extranjero desde el inicio del conflicto en el este europeo. El presidente estadounidense Joe Biden espera dar la bienvenida este 21 de diciembre al líder ucraniano en la Casa Blanca. La reunión de ambos mandatarios se espera que coincida con anuncios muy importantes que podrían cambiar el panorama político. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Este 21 de diciembre se espera que se concrete el primer viaje del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington. El arribo del líder ucraniano a la capital estadounidense es considerado como el primer viaje fuera de Ucrania por parte de Zelensky después del inicio del conflicto. Según lo señala el diario The New York Times, el viaje de Zelensky ha sido preparado por la administración Biden bajo un estricto secreto y con mucha preocupación para garantizar la seguridad del mandatario europeo. La Casa Blanca anunció esta madrugada la visita de Zelensky, que después confirmaría el propio líder ucraniano. La visita a Washington incluirá una intervención ante una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Esta visita, por motivos de seguridad, no se ha anunciado hasta horas antes de celebrarse. Según cita el periódico neoyorquino, altos funcionarios de la administración estadounidense que hablaron bajo condición de anonimato, señalan que la preocupación reinaba en Washington para organizar esta visita. Según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, el presidente Biden espera dar la bienvenida hoy, 21 de diciembre, al presidente Zelensky en la Casa Blanca. Después del recibimiento, se espera que ambos mandatarios cumplan un itinerario muy ajustado. En palabras de Jean-Pierre, Biden recibirá a Zelensky en la Casa Blanca y luego está previsto un encuentro con los miembros clave del equipo presidencial. Luego Zelensky se trasladará a la sede del legislativo para intervenir en una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso. Por su parte, Zelensky confirmaba también su visita a Washington y lo anunciaba desde su cuenta de Twitter de camino a Estados Unidos para fortalecer la resiliencia y las capacidades de defensa de Ucrania. También ha afirmado que discutirá con Biden sobre la cooperación entre Ucrania y Estados Unidos. Ante el encuentro de Biden y Zelensky surgen las interrogantes. ¿Qué es lo que busca Zelensky con su visita a Washington? ¿Qué es lo que cambiará en el panorama internacional con la visita a la capital estadounidense? La visita subrayará el firme compromiso de Washington de mantener su ayuda a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, ha expresado Jean-Pierre. De esta manera alientan al líder ucraniano a mantener vivo el conflicto con Rusia. Se espera que Biden no acuda a la reunión del 21 de diciembre con un mensaje que trate de presionar o empujar a Zelensky de alguna manera a la mesa de negociación para buscar una salida diplomática a la guerra con Rusia. Hay que tener en cuenta que horas antes de encontrarse los dos mandatarios, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania de 1.850 millones de dólares que por primera vez incluye el sistema de misiles Patriot. Con la entrega de este paquete se cierra la espera de semanas y la especulación que rondaba con la entrega de estas baterías antiaéreas que Kiev había pedido insistentemente para interceptar los misiles rusos que han destruido infraestructuras clave en Ucrania. Con la entrega de este nuevo paquete, la ayuda militar entregada por la Casa Blanca a Ucrania asciende a 21.300 millones de dólares desde el inicio de la operación especial rusa el 24 de febrero pasado. La postura de Washington a Kiev es intransigente. Seguiremos apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario para que Kiev pueda defenderse y fortalecerse ante una posible mesa de negociaciones con Rusia, ha dicho Blinken. Por su parte, según ha declarado el Kremlin, Rusia no espera cambios positivos en la postura de Ucrania tras la visita de su presidente a Washington. Muy por el contrario, la postura de la administración Biden apunta a una escalada en contra de la paz. Cuando se cuestionó al portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, si la visita de Zelensky a Estados Unidos influía positivamente en su postura sobre las posibles negociaciones con Rusia, la respuesta del funcionario fue escueta. A la pregunta sobre si el viaje del líder ucraniano podría provocar una mayor escalada del conflicto, Peskov ha dicho que Washington continúa con los suministros de armas a Ucrania y eso, por lógica, señaló el portavoz ruso, lleva al agravamiento del conflicto y no augura nada bueno para Kiev. Asimismo, el país de las barras y las estrellas no mandará en ningún caso sus tropas para participar en las hostilidades en Ucrania, según un alto cargo de la Casa Blanca. Vamos a adiestrar a las tropas ucranianas a usar este tipo de misiles en un tercer país, lo que llevará tiempo a punto. En ese mismo sentido, el inquilino de la Casa Blanca dejó muy claro que ni mañana, ni el próximo mes, ni el próximo año, Estados Unidos enviará tropas a Ucrania para luchar contra Rusia de manera directa. Según un alto funcionario estadounidense, en condición de anonimato, la estrategia de Washington consiste en entregar a Kiev equipos militares y armas avanzadas por miles de millones de dólares para ayudar a Ucrania a defenderse. El funcionario subrayó que Estados Unidos no busca una confrontación directa con Rusia y esta postura no la cambiará la visita de Zelensky a Washington. La incondicionalidad de la administración Biden se limita a endeudar con armamento a Ucrania. Todo esto a pesar de que desde Moscú advirtieron a la Casa Blanca y otros países de la OTAN que sus cargamentos de armas al régimen ucraniano son un blanco legítimo para las fuerzas rusas. El envío de armas podría desatar lo que Biden trata de evitar, un enfrentamiento directo entre Rusia y Washington. Por su parte, la Unión Europea ha aplaudido la visita del presidente ucraniano a la capital estadounidense y le ha restado importancia a que el mandatario ucraniano haya visitado primero un país fuera de Europa. La visita de Zelensky solo augura una continuidad y escalada en el conflicto. De igual manera, se mantiene el status quo de un presidente ucraniano, Títere, que defiende los intereses estadounidenses en la región. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.